Hoy un programa muy especial. Yo le voy a mostrar el rey de los perros. Le voy a mostrar un perro que nunca pasa de moda. Le voy a mostrar un perro que tiene la mayor cantidad de cachorros en la República Argentina por año y del cual somos el segundo criador en el mundo en calidad y en cantidad. Un perrazo. Señores, hoy viene Rintintín. ¿En serio? Por eso me traje a Lassie, para equilibrar, pero no puedo equilibrar. Después de los consejos. Nuevo Whiskas Pouch. Tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chau, Alfie. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. ¿Y el tuyo? Dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Proveniente de antiguas razas de pastoreo y granja y asociado por siglos con el hombre como servidor y compañero, el perro ovejero alemán ha estado sujeto más aún desde su creación como raza a un desarrollo serio e intenso que ha ido en paralelo con su enorme difusión y popularidad. En 1899 se creó en Alemania el Club del Ovejero Alemán a partir de los criadores y ejemplares seleccionados y convocados por Max von Stefanitz, maestro de caballería considerado uno de los creadores de la raza. Es usado por las policías del mundo, también como lazarillo, como perro de guardia, como perro de salvataje y para todas las tareas imaginables relacionadas con cualquier actividad humana. Es el símbolo viviente del perro de servicio y uno de los íconos de la consabida fidelidad canina. Si uno ve esta cara dice, este perro no existe. Este perro existe, es un ovejero alemán, es argentino. Julio Passarelli, cuatro veces presidente del POA. Usted no sabe lo que es el POA, una entidad verdaderamente maravillosa. También lo acompaña Leonardo, que no es DiCaprio sino Cabot. Gracias Julio por habernos hecho en la deferencia de venir. Contame algo del POA. Bueno, POA es una entidad que fue creciendo en estos años enormemente, se ha convertido en una entidad muy prestigiosa a nivel mundial, con un sistema que hoy el Pedri te lo llevas en el momento, con exposiciones en todo el país. Hay como campeonatos regionales, como torneos regionales, que después confluyen en el campeonato de campeones, digamos. Exacto, exacto. Nosotros tenemos en nivel país nueve torneos. Eso después congrega en un campeonato donde compiten los tres primeros de cada categoría a nivel nacional, que este año si se dan las condiciones se van a hacer en Mar del Plata en la primera semana de diciembre. ¿Cómo me definís un ovejero alemán? Es un perro absolutamente para cumplir funciones distintas en una familia, ¿no es cierto? Es perro de mascota y a la vez es perro de guardia. Es un perro de utilidad realmente. En líneas generales, los perros criados con pedrigue que nosotros tenemos en POA, es muy difícil que tenga un síntoma de agresividad. Ovejero alemán, el paradigma del perro. Después de los consejos me vas a contar, ¿qué es esto de la displasia? ¿Por qué si yo compro un perro de POA tengo más garantías que si compro un perro cualunque? Después de los consejos. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultraprotección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pasan los años. Cambian nuestro pasatiempo. Que nuestro mejor amigo nunca cambia. Gereox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Julio, ¿por qué razón el POA es tan meticuloso en el tatuaje, en la placa de displasia, en la selección por tipo, en la selección por temperamento, y qué resultado tenemos con todo eso? El tema de la displasia, nosotros somos un club que permanentemente estamos perfeccionando el tema. Muchos años atrás se criaban con perros que posiblemente venían con segundo grado, y en algunos casos hasta sin placa. Se fue eliminando eso hasta llegar hoy que no se cría con ningún perro, con pedrie que tenga displasia. Entonces vamos eliminando, vamos haciendo más pura con respecto a... Generación tras generación, vas limpiando el panorama. Nosotros no tenemos en este momento un porcentaje mínimo que den displasia grave. Es muy poquito, casi nada, algo media, y después todos A. O sea, sin displasia. Exacto. Vamos a seguir hablando, lo que dijo Alemán. Pero me contame, ¿qué va a pasar el 8, 9 y 10 de abril? Bueno, esa es la fiesta que nosotros todos esperamos, el país espera. El SIEGRE es la muestra de todos los criadores del país. ¿Cuántos perros? El año pasado nosotros tuvimos en pista casi 800 perros en pista, anotado hubo como 1.100. A mí me asombró que vinieron de toda Latinoamérica. ¿Esperamos esto hoy? Sí, y lo más importante que se esperan personalidades muy importantes a nivel mundial. Se repite igual que los otros años con cuatro jueces de excelentísimo nivel mundial. Vos podés ir a disfrutar, si te gustan los animales, si querés tomar un día de campo y un día de sol y un día de familia, la vas a pasar bomba, vamos a encontrarnos de señor a señor ese día, 8, 9 y 10 de abril, acuérdese, en el Don Bosco, allí en Richieri y Camino de Cintura. Julio, te voy a invitar a otro programa. Una sola cosa. Este año se implementa algo que no lo hicimos en muchos años. A ver. Es una novedad que acaba de resolverlo la comisión directiva del club, que este año los criadores, los criadores, van a poder exhibir con un control sanitario permanente del club, sus productos, o sea, sus cachorros. Es como si fuera una feria, que si el público quiere venir con el control del club, certificados veterinarios, sus tatuajes y todo eso, puede hasta comprar... Y llevarse un cachorro. Un cachorro, porque va a estar supervisado por el club, y lo más importante de todo, que el frente de ese stand, donde van a estar absolutamente controlados, va a decir el nombre del criadero. Muy novedoso. La fiesta completa, nos vamos a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet, el de las clásicas escamitas, una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet, el alimento para peces. Para transportar peces ornamentales, el método más seguro, más eficiente, es transportarlos en bolsas de polietileno, que tengan un tercio de su capacidad lleno con agua, y los dos tercios restantes. Si la distancia es muy corta, se pueden llenar con aire, o si no, si va a ser una distancia muy larga y requiere mucho tiempo de estar embolsado, se rellena con oxígeno puro. Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. Y en el momento de la despedida, le reitero la invitación, 8, 9 y 10 de abril, usted se me va. Ahí, a Don Bosco, elija un día o se me va a los tres. Fiesta familiar, el SIGER nacional, mil perros en pista, de toda Latinoamérica, a lo mejor hay perros de la China, a lo mejor en serio usted encuentra algo verdaderamente maravilloso. El clásico de los clásicos, la exposición nacional del ovejero alemán, me animo a decir, segunda en importancia a nivel mundial en cuanto al ovejerismo se refiere y una de las más importantes exposiciones del mundo. Y también, de paso, hágase un fin de semana de perros ese día, ese fin de semana. Se me corre a la rural y la exposición Perros y Caballos, una exposición de Federación Cinológica Argentina que vale la pena ir. Gracias en serio por llamarnos, gracias por escribirnos, gracias por entrar a nuestra página web, www.triple.com. drromero2rjuntitas.com.ar En el año del 250, aniversario de la profesión universitaria veterinaria, pórtese bien, sea cada día más ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!